Tras cuatro sesiones consecutivas de caídas, el IBEX 35 ha abierto plano este jueves, aunque conforme avanza la negociación, registra ligeras pérdidas. En la jornada de hoy se prevé muy poco volumen por la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción. Además, tampoco se esperan referencias macroeconómicas destacadas. Hoy solo destaca la publicación del desempleo semanal en Estados Unidos, que los inversores analizarán para ver si hay señales de moderación en el mercado laboral. El resto de los principales mercados europeos han abierto en positivo. París suma el 0,19%, Frankfurt el 0,11% y Milán el 0,05%. Por su parte, en Asia se ha impuesto la tendencia mixta. Destaca la fuerte subida del Hansen de Hong Kong de más del 3% ante la posibilidad de que el país relaje las medidas frente al coronavirus. En el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent de referencia en Europa se sitúa en los 77 dólares. En el mercado de divisas, el euro se cambia por 1,051 dólares y en el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 2,77%, con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 98 puntos básicos.